Ella se fue al comenzar la mañana Y me dejó un gran vacío en el alma que me acaba Era mi amor el sueño blanco que yo esperé Y en mi dolor se ha convertido y me mata, me mata Ella se fue y me dejó clavado su amor Dime Señor, cómo la voy a olvidar Líbrame de quererla tanto Líbrame de tu desencanto Líbrame, fue la desventura de mi amor y nunca volverás Líbrame, mata tu recuerdo Líbrame de mi desconsuelo Líbrame, bórrala de mi alma por favor Sácala de mi corazón ¿Qué voy a hacer con los recuerdos que me dejó? Los quemaré y tiraré las cenizas en el mar Ella se fue y me dejó clavado su amor Dime Señor, cómo la voy a olvidar Líbrame, bórrala de mi corazón Líbrame de quererla tanto Líbrame de tu desencanto Líbrame, fue la desventura de mi amor y nunca volverás Líbrame, mata tu recuerdo Líbrame de mi desconsuelo Líbrame, bórrala de mi alma por favor Sácala de mi corazón Arráncala de mi corazón Líbrame, bórrala de mi corazón Por volver, bórrala de mi corazón Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Sé querer La dejamos hace tiempo Pero se llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Volver Y volver, volver Volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver Y volver Y volver Y volver La dejamos hace tiempo Pero se llegó Pero se llegó el momento Y volver 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 A tus brazos otra vez Volver Llegaré hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver Quiero volver 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 Son tantos días Son tantos días Que no duermo Y pienso en ti Preso en mi casa Y el silencio por amigo Mientras que el tiempo Va llamando en el cristal Te espero aquí Vuelve conmigo En nuestra historia Hay algo que no marcha bien No es la primera discusión De nuestra vida Pero aquí espero A que regrese nuestro tren De pronto ven Nube perdida ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Cariño mío ¿Dónde estarás? Verano ardiente Infierno frío Aunque los días sean tristes Y aburridos No sé qué hacer Si no estás tú ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Cariño mío ¿Dónde estarás? Noche tras noche Día a día Como la nieve Espera el sol De primavera Mi amor te espera Y mientras tanto ¿Dónde estás? ¿Por qué te escondes? Aquí te espero Con el sol En la ventana ¿Dónde se duermen Tus caricias? Dime dónde Tu manantial ¿Por dónde emanas? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Cariño mío ¿Dónde estarás? Verano ardiente Infierno frío Aunque los días sean tristes Y aburridos No sé qué hacer Si no estás tú ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Cariño mío ¿Dónde estarás? Noche tras noche Día a día Como la nieve Espera el sol De primavera Mi amor te espera Y te prometo Que esta vez No habrá mujer Para borrar Sus propias huellas De mi almohada Busco la luna Y no la veo aparecer Porque sin ti La luna es nada Me caí de las nubes que andaba Como a veinte mil metros de agua Por poquito Por poquito Y que pierdo la vida Esa fue mi mejor aventura Por la suerte caí entre los brazos De una linda y hermosa criatura ¡Cántele compa Cornelio! ¡Cántele compa Cornelio! Me tapó Con su lindo vestido Y corriendo a esconderme llevó Me colmó Todo el cuerpo de besos Y abrazada Conmigo lloró Preguntaba Que yo le dijera Que persona De allá me aventó No le pude decir nada, nada Solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta Y tirarme a matar de verdad Y olvidar A una ingrata perdura Que en mi cara Me supo engañar Y no te rajes Libra Y no te rajes Y la loa no se raja Me tapó Con su lindo vestido Y corriendo a esconderme llevó Me colmó Todo el cuerpo de besos Y abrazada Conmigo lloró Preguntaba Que yo le dijera Que persona De allá me aventó No le pude decir nada, nada Solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta Y tirarme a matar de verdad Y olvidar esa ingrata perdura Que en mi cara me supo engañar El Señor De aquí Y la sangre Y no te raje Todas las madres Y la sangre 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 Y el amor Y la sangre Voy a brindar por ti, aquí en mi soledad, pensando en tu cumpleaños, sin acordarme más, que el fuego del dolor me hiciera tanto daño. Voy a brindar por ti, sin acordarme más, lo mucho que he sufrido, no puedo reprochar, que culpa tienes tú, si te invadió el olvido, que los cumplan feliz. Amada mía, que los cumplan feliz, mi eterno amor, que jamás el dolor se cubre el alma. Que los cumplan feliz, mi eterno amor. Música Voy a brindar por ti, por tu felicidad, por todos tus deseos. Música 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 Amor, no sé si volveré, siempre que me recuerdes junto a ti yo estaré, adiós, adiós amor, tan solo te diré, que aunque yo esté muy lejos junto a ti viviré. Adiós, adiós amor, no sé si volveré, siempre que me recuerdes junto a ti yo estaré, adiós, adiós amor. Amor, no sé si volveré, siempre que me recuerdes junto a ti yo estaré, adiós, 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 adiós. Soy de falso amor, aquel tenía muchas ilusiones, querer a alguien y a nadie más, mientras que este no se compone, no quiere nada, solo engañar. Amor, no sé si volveré, siempre que me recuerdes junto a ti yo estaré, adiós, 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 adiós. Lugar de amor, ya lo tienes. Tuve una vez un corazón bueno, tan bueno que por eso murió. Y en su lugar se quedó uno ajeno, lleno de odio y de falso amor. Aquel tenía muchas ilusiones, querer a alguien y a nadie más, mientras que este no se compone, no quiere nada, solo engañar. Alguien mató mi corazón y en su lugar lo otro quedó. Y ahora tenga mucho cuidado. Reparto engaño en su lugar de amor, alguien mató mi corazón. Y el corazón y en su lugar lo otro quedó. Y el corazón. Qué sacrificio, olvidarte si te quiero, como se quiere, a un amor que sea el primero, hazla que vuelva, porque yo sin ella muero, pues te alejaste, sabe Dios, si jamás te vuelva a ver. Diosito santo, tú bien sabes que la quiero, como se quiere, a un amor que sea el primero, hazla que vuelva, porque yo sin ella muero, pues te alejaste, sabe Dios, si jamás te vuelva a ver. Hazme milagrito, rincito, quiero que vuelva. Salgo a los campos, para ver si encuentro olvido, pero es ilusivo, sin querer por ti suspiro. Qué mala suerte, el haberte conocido, pues te alejaste, sabe Dios, si jamás te vuelva a ver. Por donde quiera, que yo voy, siempre te busco, con la esperanza, de mirarte solo un momento, yo no te culpo, de sentir lo que ahora siento, pues te alejaste, sabe Dios, si jamás te vuelva a ver. Yo solo quiero preguntarte una cosa, desde hace tiempo te lo quiero decir. Y aunque la angustia de saber me destroza, yo con la duda no me quiero morir. Ya cuantas veces esperaba el momento, y me ganaba la desesperación, pero si no te lo pregunto reviento. Quiero ser mi novia, llevo seis meses con este amor callado, me lo he guardado por vergüenza o amor. Más ya no aguanto, así que hoy te me declaro, aunque reciba de ti un rotundo no. ¿Cómo empezar en lo que me ha detenido, cómo saber si me querrás escuchar, a preguntarte es lo que a ti me has traído. Quiero ser mi novia, quiero saber, quiero saber que dices a mi petición de amor. No me hagas esperar, no me hagas esperar, no hagas que ser más que más, no aguanta el corazón. Total, ya me designé, darías todo por saber, quiéreme ya. ¿Cómo empezar en lo que me ha detenido, cómo saber si me querrás escuchar, a preguntarte es lo que me ha detenido. Lo que a ti me ha detenido, quiero ser mi novia, quiero saber si me querrás escuchar, a preguntarte es lo que me ha detenido. Quiero saberlo ya, quiero saber que dices a mi petición de amor. No me hagas esperar, no hagas que ser más que más, no aguanta el corazón. Total, ya me resigné, darías todo por saber, quiéreme ya. Total, ya me resigné, darías todo por saber, quiéreme ya. Total, ya me resigné, darías todo por saber, quiéreme ya.